Soy Gregorio Barqui, director de video arbitraje de Pro, y este es Barra a Fondo para la jornada 5 de la Major League Soccer. Esto incluye los 17 partidos jugados entre el 26 de marzo y el 3 de abril. Durante esos juegos se registraron 44 goles bien anotados, 9 penales correctamente sancionadas y una tarjeta roja directa por un claro incidente de conducta violenta. Solo hubo una revisión de video durante ese periodo y, por desgracia, no fue correcta. Sucedió temprano en el partido entre el Toronto y el New York City FC, donde el árbitro le otorgó un penalti por una falta cometida por Cosi Thompson. ¿Se a un descanso recuerdo? Humano, no? ¿Le tocaso ¿Me encontrar ejemplo? ¡ticamos en contacto! ¿Que te velez en contacto? ¿Vaisst can you zoom into just that one I'm going to recommend a review for no penalty Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.